Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Tiempo de la Agencia Córdoba Deportes, que es este programa que hacemos a través de la pantalla de Show Sport, que es el canal deportivo de los cordobeses. Y como siempre lo hacemos desde aquí, desde el Museo Provincial del Deporte de Córdoba, cuna de campeones, que no está abierto al público todavía por las medidas de restricción, pero a través de nuestro programa le vamos a ir mostrando objetos muy valiosos que usted seguramente lo va a valorar tanto como lo hacemos nosotros. Comenzamos Córdoba Deportes con Maximiliano Espinillo, quien es uno de los dos integrantes que van a participar en los paraolímpicos en Tokio, en fútbol sala, más conocido como los murciélagos. Estuvimos con él y esto nos decía. Contento por la convocatoria, recién volvimos de un viaje, salimos campeón de un Grand Prix, que se disputó del 30 de mayo al 5 de junio en Tokio, Japón, un torneo preparativo rumbo a los Juegos Paralímpicos 2021. Contento porque conseguimos salir campeones, pero también nos sirve como una medición para saber cómo estamos parados a nivel mundial para los Juegos Paralímpicos, ya que compitieron cuatro selecciones que también van a estar en los Juegos. Así que contento por ese lado, en lo personal también muy contento por el logro de goleador y bueno, ahora a seguir trabajando para poder estar en los Juegos de la mejor manera. Con el tema del confinamiento, la verdad que por ahí se complica un poco el tema de entrenar, tanto en los clubes, en las canchas y en los gimnasios. Pero bueno, tratamos de adaptarnos, también trabajamos via virtual o si no, directamente nos juntamos cada 10 días en Buenos Aires para poder entrenar, todos juntos. Tenemos un equipo mixto, con muchos jugadores de experiencia, con muchos jugadores nuevos, con mucha energía nueva. Así que bueno, va a ser una buena, una linda preparación. Dos meses muy importantes para nosotros, para todo el plantel. Y bueno, va a estar en la decisión del técnico a quien lleve y a quien no. Va a estar una decisión difícil para él, pero bueno, nosotros como jugadores tenemos que dar siempre el máximo para poder llegar de la mejor forma y obtener una medalla para la Olímpica, que eso sería súper importante. En Córdoba Deporte vamos a continuar contándote de qué se trata en los deportes extremos, presentándote cada uno de ellos para que vos sepas de qué se trata. Hoy, de la mano de nuestro especialista, de Fernando Miller, hablamos justamente de su deporte, de su disciplina. Hoy en Córdoba Deportes vamos a hablar de kitesurf. El kitesurf o kitesurfing es un deporte de deslizamiento que consiste en el uso de una cometa o barrilete de tracción, popularmente conocido como kite, que tira al deportista de cuatro o cinco líneas, dos fijas en los extremos para dirección y las dos o tres restantes pasan por el medio de la barra y se sujetan el cuerpo del deportista mediante un arnés, permitiendo deslizarse sobre el agua mediante una tabla. Si bien el desarrollo de este deporte y sus elementos es bastante reciente, se tiene conocimiento que desde el siglo XII en China e Indonesia se usaban cometas para arrastrar pequeñas embarcaciones. Sin embargo, más acá en el tiempo y a principios del siglo XIX, el inventor británico George Pocock patentó un sistema de tracción con cometas o barriletes para carros y embarcaciones. Le siguieron varios prototipos, pero no fue hasta 1977 cuando se patentó un sistema de navegación sobre una tabla de surf traccionada por una especie de paracaídas. Hoy los kites vienen de múltiples formas y tamaños. Y la regla es elegir el tamaño del kite en función de la intensidad del viento y el peso del rider que usará el equipo. El equipo completo se compone de el kite, el arnés, la tabla, el chaleco salvavidas y el casco. Lo fundamental es poder contar con superficies de agua que estén despejadas y tengan un viento de calidad franco, como le decimos, para permitir una práctica segura. El kitesurf tiene un gran protagonismo durante la temporada estival en la provincia de Córdoba gracias a las grandes superficies de lagos y diques que se extienden por varias regiones. Por supuesto, este deporte, como tantos otros, cuentan con el aval de la Federación de Deportes de Agua y lugares habilitados para su práctica en toda la provincia. Gracias por ver el video. Seguimos en Córdoba Deporte y nos preguntamos ¿es recomendable hacer actividad física algún tipo de deporte post-COVID a aquellos que se han contagiado de este virus en pandemia? Bueno, sobre el tema consultamos a uno de los tantos profesionales del Centro de Alto Rendimiento de nuestro Kempes, que es el CAR. La nota. El COVID-19 es una enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2. Desde diciembre del 2019 conocemos de esta enfermedad. Sabemos que en principio afecta principalmente el aparato respiratorio, pero también están comprometidos otros órganos que incluso nos pueden llevar hasta la muerte. Vamos a hacer hoy especial hincapié en los deportistas. ¿Por qué digo esto? Porque los deportistas muchas veces desconocen cuándo deben volver a la actividad física. Y es muy importante quienes están alrededor de ellos, de los deportistas, sean recreativos, de mediano o alto rendimiento, quienes deben volver a la actividad física en un tiempo pautado. ¿Quiénes tienen que estar alerta con esto? Los padres, los entrenadores, los dirigentes y quienes rodean al deportista. Por eso hay una serie de pautas, de protocolos para llevar a cabo esta vuelta al deporte. Esta nota es originada por la preocupación que uno tiene como médico que evalúa a deportistas y a gente que no es deportista pero que hace actividad física, en la cual estamos viendo y en lo personal estoy observando que no hay un respeto en cuanto a los tiempos de regreso a la actividad física y o el deporte. Creo que hay un poquito de desinformación en esto a nivel de la gente que hace actividad física. Y es fundamental en esta pandemia que estamos viviendo de conocer puntualmente a la población de deportistas cuáles son esos tiempos. Nosotros nos estamos manejando con consenso ya de deportes, que los tiempos de vuelta al deporte en deportistas no pueden ser inferiores a dos, mejor tres semanas, en los casos en que hayan sido asintomáticos o en los casos leves, que no hayan requerido de internación, ¿verdad? Esto también después, antes de volver a la práctica deportiva, necesita ciertas evaluaciones. ¿No es cierto? Bueno, tenemos los deportistas que han tenido COVID que nos podemos encontrar en tres situaciones. deportistas que han tenido un COVID asintomático y por un contacto estrecho se han hecho el hisopado y la edad positivo. Deportistas que han tenido síntomas leves y ya deportistas que han necesitado hospitalización, que eso se cataloga como moderado o grave. Y por último, la última situación, ya deportista con afectación miocárdica documentada. En esta situación, en la situación donde el deportista ha sido asintomático leve, lo que se hace es, se hace un interrogatorio encaminado principalmente al aspecto infectológico y cardiorespiratorio, examen físico con el mismo objetivo y un electrocardiograma. Si en todo esto da normal, puede volver a la actividad física y el deporte. En la segunda, mejor en la tercera semana desde el hisopado positivo. Respetando que dentro de estas dos a tres semanas, los últimos diez días hayan estado asintomáticos. En los casos en que esta persona que hace actividad física, ejercicio o deporte haya estado leve, también es el mismo protocolo. O sea, el interrogatorio, el examen físico y el electro. Estando normales, se lo autoriza que vuelva al deporte siempre en forma progresiva y gradual. Ahora, ya cuando tuvo un COVID moderado grave, o sea, que requirió algún tipo de internación y sostén, ya se hacen un sinnúmero de estudios, tanto respiratorio en lo que concierne más al deporte cardíaco, en los cuales no solo el interrogatorio, el examen físico y el electro se hacen, sino también se hacen el dosaje de los biomarcadores, especialmente cardíacos, se le hace un ecocardiograma, se le hace un holter, y en casos más extremos se llega a una resonancia cardíaca. Acorde a los resultados, si tiene o no afectación cardíaca, o ha quedado con algún grado de secuela, será el tiempo de vuelta a la actividad física. Y por último, los casos en donde ha sido documentada la afección miocárdica, en ese caso sí, ya quedan en manos de un especialista en cardiología y del deporte, y no antes de los 3 a 6 meses de haber estado asintomático y con un proceso ya completo en donde ya no haya ninguna inflamación a nivel miocárdico. Bueno, entonces tenemos que tener precaución porque en el caso del COVID tenemos tres tipos de altas. Tenemos el alta epidemiológica, que sabemos que es que el paciente a los 10 días no contagia, pero puede tener síntomas. Entonces también tenemos que, para empezar a realizar la práctica de actividad física o deportiva, el alta clínica, que va a depender, ¿no es cierto?, de cómo transcurrió la patología el paciente, como anteriormente había descrito el doctor Demo. Entonces lo importante es que el paciente sepa concientizar cómo ha transcurrido su patología, así se pueda cuidar y no correr ningún riesgo a la vuelta de la actividad física o deportiva. Nos vamos a la pausa aquí en Córdoba Deportes, en nuestro programa de hoy, en nuestro resumen semanal, mostrándole algunas imágenes de las reformas que se están haciendo en los bancos de suplentes, el local, el visitante y también el de árbitros para la Copa América como objetivo central, pero también casi de manera obligatoria por las nuevas disposiciones, tanto de FIFA como de Conmebol, que permiten una mayor cantidad de jugadores suplentes, por lo tanto, obviamente hubo que ampliar el espacio donde los jugadores preparados para saltar al campo de juego tienen que esperar. Por eso se hizo una reforma donde el espacio va a ser mucho más amplio, también con nuevos mobiliarios, también con distintos trabajos para que los jugadores puedan estar más cómodos mientras esperan ese momento tan especial de saltar a la cancha. Esto que ustedes están viendo son las obras en los nuevos bancos de suplentes y también del árbitro de aquí de nuestro querido Estadio Mario Alberto Kempe que continúa en obras pese a que la Copa América no se haga aquí. Pausa y volvemos. Pausa y volvemos. Mientras siguen las restricciones, ustedes nos pueden venir a disfrutar en vivo, en directo, en forma presencial, este Museo Provincial Deporte de Córdoba, cuna de campeones, pero a través de Córdoba Deporte les mostramos objetos con historia. En este caso, en el marco del 7 de junio, Día Nacional del Periodista, vamos a mostrar un rincón de los comunicadores sociales cordobeses. Realmente imperdible. Se lo mostramos. La difusión de la práctica deportiva es uno de los pilares que sostiene la actividad. La prensa juega un papel fundamental a través de la información y la promoción de los distintos aspectos del deporte. Por ello, en el Museo Provincial del Deporte hay un rincón donde se rinde homenaje a aquellos periodistas que lo impulsaron, en el amplio abanico de disciplinas, en una tarea que potenció y favoreció a los deportistas. Se trata de un espacio cargado de emoción y recuerdos, en el cual se deja tributo a quienes en vida nos dejaron el legado de su sello, a través de los micrófonos, las cámaras o las páginas de los diarios. Imposible no referirse a Víctor Brizuela, quien durante más de medio siglo fue referente ineludible del periodismo cordobés, quien transitó por todas las plataformas existentes, hizo gráfica, televisión y, por supuesto, la radio, su mayor pasión. Sin duda que Rubén Torri fue otro que dejó su impronta con frases inmortales en sus relatos de fútbol y boxeo, quien no recuerda el famoso cepillito al que hacía referencia cuando un defensor golpeaba al raza a un rival. Tampoco podía dejar de estar Nilo Néder, el médico poeta que tuvo una pluma destacadísima en la revista El Gráfico y que incursionó en radio y en televisión con conceptos siempre certeros. Osvaldo Hueve es historia reciente, un consagrado a su tierra cordobesa desde su río cuarto natal. El turco tomó la posta de los grandes relatores del país y se abrió a espacio con un estilo inconfundible y cargado de cordobesismo. Marcos Marquini, Sergio Albarrán, Eduardo Jesús María Sprinter, Jorge Galleta Kelly, Héctor Acosta, Walter Guayar, Rubén Caminos, Jorge Macieri. El recuerdo agita la nostalgia. Ellos fueron los encargados de contagiarnos a los cordobeses la emoción de nuestros deportistas. Desde el gobierno de la provincia de Córdoba y desde la agencia Córdoba Deportes siempre se motiva, se apoya y se impulsa el trabajo de los emprendedores. Hace unos programas veíamos atrás un proyecto muy interesante, el trabajo de Agustín Miranda con una nueva pelota de rugby para personas con discapacidad visual. Hoy vamos a seguir haciendo hincapié en el tema del emprendedurismo. Se viene una nueva cohorte de Incubacor donde los proyectos deportivos van a estar siendo supervisados por la agencia Córdoba Deportes. Nosotros te mostramos mucho más en esta nota. El gobierno en general está apoyando mucho todo este tema del emprendedurismo y nosotros desde la agencia nos quisimos sumar justamente a este movimiento y creamos el programa que se llama Emprende con tu pasión. El programa está dirigido exclusivamente a deportistas, pueden ser amateurs, profesionales que estén hoy practicando o no de alguna manera y a todos los centros educativos que tienen que ver con los profesores de educación física y demás. La idea es brindarles más herramientas de las que tienen y brindarles que también tienen otro tipo de salida, no solamente poder trabajar en un gimnasio, ser un profe de gimnasia y demás, o practicar su deporte, sino que ahora se amplía mucho más la visión pudiendo generar emprendimiento a partir de ideas que ellos tengan, de la práctica, de lo que ellos hacen, de lo que ellos observan. Cualquier persona que esté relacionada al deporte, que tenga una idea y que de alguna manera necesite las herramientas para llevar esa idea hacia otro proceso que es llevarlo hacia lo que es un negocio y quiera pasar por todos los estadios que hay que pasar, puede venir a la agencia Córdoba Deporte, presentar su idea, su proyecto, nosotros lo que hacemos es la selección, la capacitación y los llevamos hasta la puerta de Incubacore, que es un organismo dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, justamente que se encarga ya de hacer una capacitación mucho más profunda con todas las herramientas que es Lean Startup, el Canvas, Marketing, bueno, les van a dar toda la capacitación que necesitan para llegar justamente a que sea un negocio bien conformado y puedan salir a vender su producto o presentarlo, inclusive a una incubadora, para que siga ese proceso. Hemos tenido la verdad que experiencias muy lindas, nosotros estamos participando ya, este es el tercer año que participamos y la verdad es que en la nueva gestión a través de Héctor Campana le he dado mucho apoyo y cada vez nos hemos vingulado mucho más con Industria y Comercio, inclusive para algunos proyectos que tengan que ver con lo de deporte y la tecnología, estamos también trabajando con el Ministerio de Ciencia y Tecnología en esos emprendimientos y la verdad que nos ha asombrado porque, por ejemplo, en el PIT, algunas charlas que hemos tenido con este tema del emprendedorismo, hemos notado mucho entusiasmo en los chicos y la verdad es que se han sorprendido por las cosas que pueden llegar a generar ellos mismos, ¿no? Y después se han acercado muchos proyectos, desde lo que es proyectos de indumentaria, relacionados al e-commerce o proyectos que tienen que ver cómo agregar algún elemento más al propio ejercicio que hacen de su disciplina, o sea, son muy variados, que van en todas las ramas, están especificados esos tipos de emprendimiento, hemos tenido emprendimientos que ya, por ejemplo, hay algún chico que estaba con el emprendimiento del Cascos, ya está exportando hacia otros países, tenemos emprendimientos que ya tienen alguna, inclusive patentes a nivel internacional y tenemos algunos que todavía están justamente tratando de llegar a ese estadio en donde ya están modelando su propio negocio y están saliendo justamente ahora. Pero la verdad que hemos tenido una repercusión muy buena, se han acercado muchos proyectos y, por supuesto, tenemos que hacer una selección de los mismos como para que justamente podamos capacitarlos y atenderlos como corresponde. Justamente ahora se han incorporado cinco proyectos más que van a empezar toda la capacitación en Incubacor, pero estamos recibiendo de manera permanente proyectos justamente porque estamos por lanzar dentro de poco cuatro módulos propios de la agencia Córdoba Deportes que tienen que ver con la capacitación, que es una introducción al emprendedorismo, lo hemos trabajado con profesionales de la Universidad del siglo XXI y le van a dar un pantallazo a quien esté relacionado al deporte de cómo puede emprender, cuáles son las herramientas, cuál es el seguimiento que se le puede hacer desde la agencia y desde el Ministerio de Industria y Comercio en todo ese proceso. Para contactarse con nosotros nos pueden buscar en la web propia de la agencia, nos envían un mail y a partir de ahí nosotros nos comunicamos con ellos y nos acercamos, hacemos hoy una reunión a través de Meet o por Zoom y ahí nos interiorizamos un poco del proyecto y justamente los vamos acompañando. También estamos justamente ahora por lanzar un programa que tiene que ver con los tutores, porque es muy importante los tutores, que son empresarios o gente relacionada al deporte, que se pueda acercar a esos proyectos y justamente hacer toda la mentoría necesaria. Nos despedimos, se termina un programa de Córdoba Deportes Más en este momento tan especial y tan dificultoso que estamos viviendo como sociedad. Obviamente el deporte no le escapa con las restricciones a las actividades deportivas que se están llevando a cabo, que ojalá sean por el periodo de tiempo más corto posible. Como siempre decimos y explicamos, parte de la lógica de algunas de las restricciones es evitar la circulación de gente, más allá de que puntualmente algunas actividades deportivas sí podrían realizarse con el distanciamiento correspondiente y al aire libre, pero lo que trata de impulsar el gobierno de la provincia de Córdoba es que salvo para las acciones realmente imprescindibles, la gente trate de permanecer un poco más en su hogar. Por eso también un poco esta explicación y este fundamento de por qué también algunas actividades deportivas aún se encuentran restringidas y ojalá sea lo más corto posible. Esto va a significar que estamos saliendo de esta pandemia y que afortunadamente el número de casos en la provincia de Córdoba de COVID empezarían a bajar. Por eso la recomendación de siempre es de cuidarse, de mantener la distancia, de usar el barbijo y de salir de nuestros hogares solamente para las actividades imprescindibles. Nosotros aquí en Córdoba Deportes vamos a volver la semana que viene tratando de mostrarles lo que se puede hacer en actividad deportiva. Para nuestras redes sociales nos buscan como Deportes CBA, tanto en Twitter como en Facebook, en Instagram. Nuestros programas anteriores los pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube, así como también un montón de producciones especiales más. Aquí en Córdoba Deportes, por la pantalla de Canal Show Sport, nos volvemos a encontrar dentro de una semana. ¡Suscríbete al canal!